En Colija desde casa celebramos nuestro aniversario. Este 2020 en Colija realizaremos de forma virtual la celebración de nuestros 45 años y compartiremos contigo todo el material recopilado y actividades encabezadas por la rectora María Luisa López Rolón. Los coordinadores y desarrolladas por los docentes, estudiantes y egresados. ¡Genial! ¿Verdad? Ahora que ya sabes de qué se trata Expo Colija 2020, presta atención para que sepas qué debes hacer según el grado o sede a la que pertenezcas. Si perteneces a esta área, recopila fotografías y crea un video mostrando la trayectoria de nuestro colegio durante estos 45 años. Los estudiantes explorando su creatividad, capacidad oral y escrita, crearán acrósticos, poemas, trovas o coplas alusivas a nuestros 45 años en inglés y español. Los estudiantes, con la ayuda de sus familias, nos compartirán parte de lo aprendido en cuarentena. Por ejemplo, recetas, juegos tradicionales, habilidades o destrezas descubiertas, entre otras. Los docentes orientarán a sus estudiantes en la creación de un mini-experimento casero, usando materiales que estén a su alcance y con la ayuda y apoyo de sus padres. El docente guiará a sus estudiantes en la creación de juegos matemáticos caseros. Ellos, con la ayuda de sus padres, la orientación del docente y usando materiales que estén a su alcance, crearán un juego educativo que permita practicar un tema de aprendizaje establecido por el docente. Los estudiantes y padres de familia deben crear tarjetas de cumpleaños, pancartas, pósters, carteleras, manualidades o afiches, utilizando materiales que estén a su alcance para felicitar a nuestro colegio por sus 45 años. Los estudiantes de este curso deberán crear una línea de tiempo a través de la cual expliquen la trayectoria del colegio a lo largo de estos 45 años de servicio a la comunidad. Ahora que ya conoces nuestro proyecto, únete al equipo organizador y manos a la obra, porque esta celebración quedará para la historia de nuestra institución, Colegio Integrado Juan Atalaya.